El casco X-Lite X661 es la clara muestra de que el diseño, el lujo y la comodidad si se llevan bien. El casco X-Lite 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 Sin duda alguna, la marca X-Lite ofrece una opción sumamente atractiva e innovadora en cuestiones de cascos integrales de turismo, ofreciendo una serie de prestaciones para el alto desempeño que van desde el confiable mecanismo de pantalla con dispositivo de doble acción, las gafas oscuras regulables en múltiples posiciones, un sistema de ventilación privilegiado y la preinstalación para el sistema de comunicación NECOM X-Lite. En el interior encontramos un acolchado de confort compuesto por varios tipos de materiales que le brindan esta imagen y esta sofisticación única. Y su sistema de sujeción es de doble D. Recuerda que este modelo y toda la gama completa de X-Lite la podrás encontrar en cualquiera de nuestras cuatro sucursales en la Ciudad de México. No olvides visitar nuestra página de Internet para que conozcas todo el catálogo de productos que manejamos y mantente en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Contamos con envíos a toda la República. Ya lo sabes, equípate con nosotros en MotosDF.